Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, y el cielo ha llegado y que me ha colmado de brilla y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo gritar, y quiero gritar, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, y el cielo ha llegado y que me ha colmado de brilla y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo gritar, y quiero gritar, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí.